Hay caminos que parecen buenos, pero al final la muerte te esperará El camino a la verdad y vida, solo en Jesús podrás encontrar Hay caminos que parecen buenos, pero al final la muerte te esperará El camino a la verdad y vida, solo en Jesús podrás encontrar Mi lámpara serás, tú me alumbrarás, mi camino Señor, tú guiarás Lámpara serás, tú me alumbrarás, mi camino Señor, tú guiarás Nunca dijiste que sería fácil, nunca dijiste que no me cansaría Prometiste que a mi lado estaría y que nada me faltará Lámpara serás, tú me alumbrarás, mi camino Señor, tú guiarás Lámpara serás, tú me alumbrarás, mi camino Señor, tú guiarás Lámpara serás, tú me alumbrarás, mi camino Señor, tú guiarás Lámpara serás, tú me alumbrarás, mi camino Señor, tú guiarás Lámpara serás, tú guiarás Lámpara serás, tú guiarás, mi camino Señor, tú guiarás Lámpara serás, tú guiarás Lámpara serás, tú me alumbrarás, mi camino Señor, tú guiarás Lámpara serás, tú guiarás Lámpara serás, tú guiarás Lámpara serás, tú me alumbrarás, mi camino Señor, tú guiarás Lámpara serás, tú guiarás Lámpara serás, tú guiarás Lámpara serás, tú guiarás Lámpara serás, tú guiarás